¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yaciel Mora y bienvenidos a este nuevo video. Como ustedes vieron, muchos de ustedes me han preguntado ¿Qué es esto que hay aquí en esta cajita? Pues sí amigos, se llaman los Foot Switch Cap. Prácticamente estos son unos botoncitos que se ponen encima de los pedales para tener mayor precisión a la hora de tocar. Digamos en este caso que tenemos Delays arriba, Reverbs, pues para, digamos, estos dos botones que están muy cerca, ¿sí? Entonces uno puede colocar un Switch de estos aquí para tener mayor precisión en el pedal que queremos oprimir. Así que no siento más, vamos con el video, pero antes no olviden suscribirse a este canal porque me di cuenta que el 60% de las personas que ven este video no están suscritas. No sé por qué. Deberían suscribirse, subo contenido todos los días. En esta semana y próxima semana voy a hacer muchos tutoriales, miren, se los prometo, muchos tutoriales. Así que déjenlo aquí abajo en los comentarios. Síganme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, donde hice una encuesta donde varios de ustedes dijeron que no sabían qué era esto. Así que vamos a checarlo y aquí va. Estos Foot Switch aquí en Colombia los pueden conseguir en guitarras exclusivas. Abajo está toda la información y vayan. Pues sí amigos, básicamente son estos Foot Switch. Vienen en esta linda presentación y básicamente los vamos a empezar a sacar. Y los voy a sacar aquí arriba. Listo. Vienen en esta presentación. Básicamente los vamos a sacar. Les voy a ser honestos. He visto varios de estos Foot Switch de otras marcas. Incluso hasta creo que son mucho más baratos, pero honestamente no me gustaron. Se rompían. No sé. No me gustaron. Entonces prácticamente aquí vienen. Vienen estos. Vienen 1, 2, 3, 4, 5. Vienen 5. Y acá tienen esto. Aquí se llama. No me acuerdo cómo se llama esta llave. Para apretarlos. Así que vamos a mirar dónde los vamos a colocar. Listo amigos. Prácticamente aquí los tengo. Están de estos colores. Vienen exactamente así. Yo ya tenía uno de estos que venían con las Dapper. Prácticamente aquí están. Vamos a seleccionar dónde los quiero colocar. En mi caso quiero colocar uno en el Tap Tempo de este Delay. Quiero colocar uno ahí. Quiero colocar varios en el Big Sky. Incluso los tres. Es porque aquí a veces cuando estoy sentado. Más que todo de pie no me pasa mucho. Pero cuando estoy sentado y quiero grabar. Pues no oprime bien. Entonces si pongo este. Queda un poco mejor a la hora de oprimir. Para esto es esto. ¿Sí? Y el último creo que quiero ponerlo aquí en el IP Buster. Con estos no tengo ningún problema honestamente. Estaba pensando si colocar uno aquí en el afinador. Ya que aquí tengo el Red Remote. Pero la verdad nunca me ha pasado nada. Me ha pasado más de eso un poco acá. Entonces vamos a ponerlo ahí. Y aquí vamos. Ya ustedes obviamente eligen dónde los quieren poner cada uno. La forma de colocarlos es muy sencilla. Prácticamente aquí está la llave. Uno afloja esta parte. Coloca. Prácticamente ahí está. Y aquí apretamos con esta llave. Y ahí prácticamente se asegura. El switch. No se cae. Es de un material más resistente. Listo. Está perfecto. Incluso creo que es un material mucho más resistente de los otros que les comento. He visto a muchos que tienen de esos. Honestamente yo tuve un par. Pero no me gustaron. Este va acá. Voy a poner este azul. Vean. Voy a combinar este gris. Este azul. Y ya el Big Sky es el que va a estar más. Y en el Big Sky yo por lo general. Hablando ya de esta parte de colores. Yo en el Big Sky tengo entre. Digamos tengo un Reverbs. Y aquí tengo la más suave. La media y la más alta ganancia. Entonces a la alta ganancia voy a dejarle el rojito. La media voy a dejarle el verde. Y la baja voy a darle. Y listo amigos. Así prácticamente quedó la pedalera. Quedó genial. Estos los pueden conseguir en guitarras exclusivas. Acuérdense. Son Switchfoot Cap. Son de Balleton. Acuérdense en el de parte mía para que los atiendan muy bien. Dios los bendiga. Y hasta aquí este video. Recuerden que en todos estos efectos hay mucho que aprender. Chao. Chao.